Es que Héctor se está metiendo mal. Que Eduardo te la vaya jalando. Y vos la vas desenredando. ¿Se atoró en algo? Es que era una piedra. Es que es tan caro. ¿Cuántos valen? ¿Como 40 no? 40 dólares la compré y antes ya la compró. Y ahí quedó la otra. Yo la otra ya la atreve ahí. ¿También? La vez pasada. Entonces tienes que dejarla ahí. ¿Cómo? ¡Sos completo, cipota! ¿No me salgo? ¿Por acá? ¿Nadando? No está nadando. Entiendo. Por ahí está Daniel. Hay un piedra, amor. ¿Está hondo? ¿Poner los pies? ¿Poner los pies? ¿Está hondo? Pero aquí hay cascajos. Aquí no se honda. Aquí era el palo. Está rico. Sí.